Me contaron que volviste a vivir de nuevo al barrio A la casa que tus abuelos te dejaron de regalo Hace tiempo allí viviste y de grande te marchaste Y vienes con un marido y un hijo de tres años Y él tiene el mismo tiempo de cuando tú te fuiste Y no me puedes ocultar, que es mío y me lo metiste Pero quédate tranquila, que no te molestaré Sigue haciéndole creer a ese tonto que es de él Pero quédate tranquila, hoy a mí me toca marchar Te paré para decirte que estás linda como es él Y que aún te estaba esperando, pero bueno Chao A veces la vida te pone en situaciones tan difíciles Como estas Ay perdona tengo que decirte Y esto no puede continuar Tú ya eres grande para entender Pero mis hijos no podrán Empieza ya una nueva vida Que ellos me necesitan más Tienes que entender Y no quiero verte llorar Yo nunca te los oculté Y eso no puede reprochar Saberte tengo que volver Con mis hijos y mi mujer Tienes que entender Quiero yo saber Donde está el amor Que ya no se ven Que ya no se ven Las parejas caminando bajo el sol Desapareció Ese parque que Los adolescentes Se ocultaban para jugar al amor Y ya No se ven esas niñas Que al salir de la escuela Dibujaban corazones en la esquina Todo sin interés Y a ninguna le importa Que le regalen un clavel A un poema muerto con una rosa Quiero yo saber Donde está el amor Y quiero yo saber A donde está la queso que gritan ¡Ay, amor! Quiero yo saber Donde está el amor Que ya no se ven Las parejas caminando bajo el sol Desapareció Desapareció A un poema muerto con una rosa Quiero yo saber Donde está el amor ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¿Cómo hago para explicarles que quizás se queden solos con su madre? Que esa gota de sangre que salió de mi boca No era un caramelo Esta puta enfermedad Que me está consumiendo por dentro hace tiempo Con poco para explicarles que quizás no vuelva De este viaje De este viaje que tiene mi loco y bohemio Oficio de cantante Aún no estoy preparado No puedo abandonarlos No sabrán entender No sabrán entender Por qué papá se ha marchado Solo le pido adiós Quiero quedarme con ellos Prometo ser esta vez Un padre más bueno Si tengo que marchar Les contaré desde el cielo Y como brisa bajaré Acariciar sus cabezos Solo le pido adiós Como hago para mentirles que quizás no vuelva Este viaje Este viaje que tiene mi loco y bohemio Oficio de cantante Aún no estoy preparado No puedo abandonarlos No sabrán entender Por qué papá se ha marchado Solo le pido adiós Quiero quedarme con ellos Quiero quedarme con ellos Prometo ser esta vez Un padre más bueno Si tengo que marchar Les contaré desde el cielo Y como brisa bajaré Acariciar sus cabezos Te pido a usted Y adiós Música Música Pero este tema se lo quiero dedicar A ver A ver dónde está mi vieja Que la iluminen por allá arriba A ver Aquí está Venga mami El aplauso para mi mamá Por favor Esta hermosa mujer Carlitos Bala Esta es mi madre Yo también me caliento Cuando la veo Es muy hermosa ¿No? ¿Alguna palabra? Sí hijo Que te deseo un feliz Cumpleaños Y estoy realmente emocionada Y las mejores bendiciones Para vos y todos los tuyos Y los amo a todos Los que están acá presentes Gracias por todo Gracias Argelia Un beso para ella Este tema se lo vamos a dedicar a ella Y lo compuse Desde los ocho años Que no sé Lo que es tener un papá Es un tema muy triste Pero bueno Por la vez Me llena de orgullo Verlo compuesto tan lindo Se llama Cuéntale Y dice así Con los maritos Pero muy suavecito Así Cuéntale Si te ves perdido a papá Cómo ha crecido Cómo ha crecido su hijo Cómo ha sabido triunfar Quizás como el sueño Cuéntale Lo mucho que has sufrido Lo mucho que has sufrido Cómo supiste criar Los hijos Los hijos que la abandonó Sin querer Si se lo encuentro Le diré Que te has tenido Un sueño En mi piel Aquellos que tenían Papá Y que pudieran Abrazar A ese gran señor Que muchas veces Maldita A Dios Por haberme arrancado Desde muy niño De papito Y que mucho Sufrí Por ese gran señor Cuéntale Si tú ves primero A papá El grito de las chicas Cuéntale De los nietos Que le he dado Que no he llegado A conocer Que uno se parece A él Tanto como yo Si tú me encuentro Le dirá Que de ese niño Su envidia Aquellos que podían Jugar Y de la mano Caminar Con ese gran señor Que muchas veces Maldita A Dios Por haberme arrancado Desde muy niño De papito Y que mucho Sufrí Por ese gran señor Cuéntale Si tú ves primero A papá Que muchas veces Maldita A Dios Por haberme arrancado Desde muy niño Desde muy niño Ay, el aplauso Para mi viejo Por favor No pensé nunca Cantárselo tan así Tan Tan diferente Muchísimas gracias Gracias por aguantar Mis sentimientos Es el momento Acércate a mí Quiero ver Quiero ver tu cara Hablar de ti Y de mí A veces parece Que tratas de correr Alejarte de mí No sabes fingir Ay, mírame No me pides más Porque tanta vergüenza Tengo mil razón Que en las noches No me sientes Sin alma te entrega Yo, que te amé con ilusión Que te di mi corazón No merezco que pretendas olvidarme Yo, que mis sueños te entregué Mi pasión te regalé Sin guardarme nada Que pudiera darte Música Me contaron que volviste A vivir de nuevo al barrio A la casa que tus abuelos Te dejaron de regalo Hace tiempo allí viviste Y de grande te marchaste Y vienes con un marido Y un hijo de tres años Y él tiene el mismo tiempo De cuando tú te fuiste Y no me puedes ocultar Que es mío y me lo metiste Pero quédate tranquila Que no te molestaré Sigue haciéndole creer A ese tonto que es él Pero quédate tranquila Hoy a mí me toca marchar Te paré para decirte Que es tan linda Que es tan linda como es él Y que aún te estaba esperando Pero bueno Chao A veces la vida te pone en situaciones Que es tan difíciles Como estas Ay perdona tengo que decirte Y esto no puede continuar Tú ya eres grande Para entender Pero mis hijos no podrán Empieza ya una nueva vida Que ellos no necesitan Que ellos no necesitan más Tienes que entender Y me voy a decirte Y me voy a decirte Y me voy a decirte No puedes llorar, yo nunca te los oculté, eso no puedes reprochar Sabes que tengo que volver, con mis hijos y mi mujer, tienes que entender Quiero suceder, donde está el amor, que ya no se ven Las parejas caminando bajo el sol, desapareció, ese parque que Los adolescentes, se ocultaban para jugar al amor Y ya, no se ven esas niñas, que al salir de la escuela Dibujaban corazones en la esquina, todos sin interés Y a ninguna le importa, que le regale un clavel A un poema encuentro con una rosa Quiero yo saber, donde está el amor Y quiero yo saber, a donde está la que soja grita ¡Ay amor! Quiero yo saber, donde está el amor Que ya no se ven, las parejas caminando bajo el sol Desapareció, ese parque que, los adolescentes, se ocultaban para jugar al amor Y ya, no se ven esas niñas, que al salir de la escuela Dibujaban corazones en la esquina, todos sin interés Y a ninguna le importa, que le regale un clavel A un poema encuentro con una rosa Quiero yo saber, donde está el amor ¡Oh, oh, 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 oh! Como hago para explicarle, doctor, si son tan pequeños Como hago para explicarles, que quizás se queden solos con su madre Que esa gota de sangre que salió de mi boca, no era un caramelo Esta puta enfermedad que me está consumiendo por dentro hace tiempo Como hago para explicarles, que quizás no vuelva Este viaje Este viaje que tiene mi loco y boe, mi oficio de cantante Aún no estoy preparado No puedo abandonarlos No sabrán entender, porque papá se ha marchado Solo le pido, solo le pido adiós Quiero quedarme con ellos Prometo ser esta vez Un padre más bueno Si tengo que marchar Les contaré desde el cielo Y como brisa bajaré Acariciar sus cabezos Solo le pido adiós Como hago para mentirles, que quizás no vuelva Este viaje Este viaje Este viaje que tiene mi loco y boe, mi oficio de cantante Aún no estoy preparado No puedo abandonarlos No sabrán entender, porque papá se ha marchado Solo le pido, solo le pido adiós Quiero quedarme con ellos Prometo ser esta vez Un padre más bueno Si tengo que marchar Les contaré desde el cielo Y como brisa bajaré Acariciar sus cabezos Le pido usted adiós ¡Suscríbete al canal! Pero este tema se lo quiero dedicar A ver dónde está mi vieja Que la iluminen por allá arriba A ver Aquí está, venga mami El aplauso para mi mamá, por favor Esta hermosa mujer Carlitos Bala Esta es mi madre Yo también me caliento cuando la veo Es muy hermosa, ¿no? ¿Alguna palabra? Sí, hijo Que te deseo un feliz cumpleaños Y estoy realmente emocionada Y las mejores bendiciones para vos y todos los tuyos Y los amo a todos los que están acá presentes Gracias por todo Gracias, Argelia Un beso para ella Este tema se lo vamos a dedicar a ella Y lo compuse Desde los ocho años Que no sé Lo que es tener un papá Es un tema muy triste Pero bueno Por la vez me llena de orgullo Verlo compuesto tan lindo Se llama Cuéntale Y dice así Con los maritos Pero muy suavecito Así Cuéntale Lo mucho que has sufrido ¿Cómo supiste criar Los hijos que la abandonó Sin querer? Si su encuentro le dirá Que te hace niño un suerte bien Aquellos que tenían papá Y que pudieran abrazar A ese gran señor Que muchas veces maldija A Dios por haberme arrancado Desde muy niño de papito Y que muchos sufrí Por ese gran señor Cuéntale Si tú es primero a matar El grito de las chicas Cuéntale De los nietos que le he dado Que no he llegado a conocer Que uno se parece a él Que uno se parece a él Tanto como yo Se hizo un encuentro Si su encuentro le dirá Que no he llegado a conocer Que no he llegado a conocer Desde muy niño de papito Desde muy niño de papito Y que muchos sufrí Que no he llegado a conocer Por ese gran señor Cuéntale Si tú es primero a matar Que no he llegado a conocer Que no he llegado a conocer Y que muchos sufrí Que no he llegado a conocer 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 Y que muchos sufrí Por ese gran señor Contémosles, mamá Si alguno de los dos Me primero a matar Un aplauso Ay, el aplauso para mi vieja, por favor. No pensé nunca cantárselo tan así, tan diferente. Muchísimas gracias. Gracias por aguantar mis sentimientos. Es el momento, acércate a mí. Quiero ver tu cara, hablar de ti y de mí. A veces parece que tratas de correr y alejarte de mí. No sabes fingir, ay, mírame. No me pides más, porque tanta vergüenza. Tengo mil razón, que en las noches no me sientes. Y sin alma te entregar. Yo, que te amé con ilusión, que te di mi corazón. No merezco que pretendas olvidarme. Yo, que mis sueños te entregué, mi pasión te regalé. Sin guardarme nada que pudiera darte. ¡No me pides! ¡No me pides! ¡No me pides! Gracias por ver el video. 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 Gracias.